A veces nosotros nos quejamos, por ejemplo, o nos ponemos muy estrictos con nosotros mismos o con nuestro prójimo, ¿verdad? Por ejemplo, oh, no me gusta, me salió una espinilla en la cara, o ¿qué me pasó? Me veo más delgado, o Dios mío, no tengo tanto abrazo como mi amigo, no levanto tanta sentaría como mi amigo, o rayos, ¿no es cierto? Nos ponemos a criticarnos mucho, incluso al otro, por cosas que realmente son muy mínimas y sin importancia, teniendo como ejemplo a personas que realmente quisieran tener aunque sea un pie para poder entrenar, quisieran estar sanos completamente, aquellas personas que tienen problemas que no se pueden curar, y nosotros poniéndonos a criticar al resto por cualquier cosa mínima física que ha cambiado. Esto lleva a un cambio de autoestima, y tú puedes tranquilamente destruir a una persona bajándole la autoestima, y eso es lo que actualmente en este mundillo del fitness está sucediendo, ¿verdad? Por lo cual muchos adolescentes están obteniendo un estilo de vida diferente al que realmente tendrían que obtener, una mentira completa, una fantasía completa, en el cual solo tienen como, yo qué sé, como aliado a un físico que realmente puede desaparecer de la noche a la mañana, y como sabemos que andar masa muscular es muy difícil, lucir un cuerpo atlético grande, definido, es muy difícil, toma muchos años, y muchos jóvenes no están preparados realmente para esa paciencia, porque tienen presión social de que tienen que lucir en ese momento definidos, grandes, para ser aceptados, tener más seguidores, tener más patrocinadores, y de eso se trata, ¿verdad? Cada mundillo tiene su categoría. En el fitness tenemos que lucir grandes, definidos, rocosos, con un estilo de vida, con autos lujosos, chicas, para tener muchos seguidores. Entonces, miren lo que pasó actualmente a mi canal, ¿no? Y al canal de otras personas, algoritmos de YouTube, lo que es la monotonía, temas, pues, generaciones, épocas, van poco a poco cayendo, ¿verdad? Pero las personas que siempre están desde el inicio contigo, porque se enamoraron de tu pensamiento, de tu manera de ser, se quedarán hasta el final contigo. Se quedarán. Aunque sean pocas, aunque sean un porcentaje muy poco en comparación con personas que tienen más seguidores que exponen sus actos lujosos, su físico increíble, su vanidad, pues, realmente una persona que tiene seguidores fieles es una persona que tiene mucha suerte y tiene, obviamente, una suerte gigante de pertenecer a esas vidas, ¿no es cierto? Entonces, yo me siento muy afortunado de que las personas me quieren, me estiman, por el contenido que yo aporto hacia ellos. No por mi musculatura, porque no tengo casi nada, no tengo un cuerpo normal que entrenen en el gimnasio, no tengo un cuerpo gigante, ni tengo abdómenes muy definidos. Tengo normal, me siento sumamente normal, chicos. Así que, yo me siento agradecido por las personas que me quieren, por lo que soy, por el estilo de vida que llevo, y no por mis músculos gigantes o por mi camiseta que me queda así, los bíceps, ¿verdad? No, yo no voy a eso. No me interesan las personas que me quieren y me admiran por mi físico, sino por mi conocimiento y lo que aporto, y sobre todo, quién soy y cómo soy. Yo quiero pertenecer a una generación la cual crea valores, conocimiento, y sobre todo, que me quieren mucho. Miren, chicos, cuando subo un video, YouTube actualmente tiene unas 15 mil visitas, tengo un millón de suscriptores, y tengo unas 100 comentarios, pero en esos 100 comentarios hay tanto positivismo, y yo haré los videos siempre. Yo no, ¿por qué sigues haciendo videos? ¿Por qué sigues haciendo videos? Porque hay 100 personas, aunque sea una persona, 2, 5, 4, o sea, lo que sea, que están esperando por mis videos, que con impaciencia ponen su primer comentario, que esperan que yo les comente algo. Eso para mí es vida, y por eso seguiré haciendo esos videos complicados, con producción muy buena, con los camarógrafos que tengo, porque nunca dejaré de hacerlo. Aunque mis visitas se queden en 5 por video, en 10 por video, y tengo un millón de suscriptores, me vale. Las visitas no te califican como persona. Actualmente muchos valoran su autoestima conforme cuántos likes tengan, cuántas visitas tengan, se creen mejores por más visitas, cambian su manera de ser, su protocolo de ser, sus valores, su teoría, todo cambian por más visitas. Yo no lo haré, yo no subiré otro tipo de videos, ya les dije, para aumentar visitas. Me siento excelente con lo que soy, no siento presión social de cambiar mi físico para que me acepten, aunque subo videos, por ejemplo, a Instagram, congestionado, Gero, te ves grande, subo videos tranquilos en el gimnasio, sin entrenar, Gero, te ves flaco, Gero, ¿qué pasó con tu abdomen? ¿Qué pasó? Y eso, te ves más grande, ¿por qué no te ves más grande? Son muy pocos comentarios, pero eso es presión social, a que tú te veas más grande porque te dicen que te ves pequeño. Eso ya cambió mi vida. Yo tengo una madurez completamente distinta. No me dejo llevar por los comentarios de mi físico, porque yo amo lo que soy, amo quien soy, y amo a las personas que me siguen y aportan buen conocimiento hacia mi vida y buenas vibras. No te dejes llevar por el físico de una persona demasiado, porque más allá de eso, bueno, recuerda que el físico te desaparece. En uno o dos años puede desaparecer, puedes lesionarte, puede pasar algo, pero siempre tu carisma y tu ser deben estar con la misma esencia de siempre, con lo que eres tú. No pretendes ser alguien que realmente no eres o no existe. Sé siempre tú, porque así te ganarás los seguidores más fieles que existen. Y no seguidores, sino gente, familia en tu vida. Porque desde el principio me han seguido muchas personas que actualmente me siguen, padres de familia, madres de familia, niños, chicos, y me siento feliz y bendecido por eso. Muy bendecido. No me importa que no tenga un millón de visitas por video, cien mil visitas por video, exponiendo una vida que realmente una falsa que no tengo. Soy padre de familia. Tengo mi esposa, mi hijo, y soy muy feliz con eso, aportando videos cada semana. Tengo mi propio negocio, que es de imparable.com, en el cual tengo programas de entrenamiento virtuales, buena tecnología, bueno conocimiento. Tengo también, soy dueño de la aplicación de Fit Macro, que está aproximadamente para iOS, para Android. Y solo con una persona más en mi equipo, que es Ángel, mi socio, mi programador y mi hermano, que lo considero como mi sangre, mi carnal, porque es de México. Entonces, somos juntos en esto y estoy muy feliz. Además, estamos ya juntos en lo que es las pulseras de imparable. Tenemos proyectos bien grandes y prácticamente es de eso, chicos. Ese es mi negocio, mi tecnología. Me gradué en la Academia de Bellas Artes, en producción audiovisual, diseño gráfico, y obviamente en construcción de plataformas UI, en aplicaciones también. Así es que es por eso que estoy aplicando esto, mi carrera, mis estudios, con mi conocimiento. Así que es mi negocio. Muchos preguntan, Jero, ¿de qué trabajas? Esto es muy difícil. Ser tu propio jefe es difícil. Innovar es difícil. Así que, chicos, yo nunca me rendiré. No va a cambiar mi manera de ser porque simplemente quiero más seguidores o pincharme cosas para ser gigante y más definido para ganar seguidores. No. El que quiera quedarse conmigo por mi conocimiento, por lo que aporto, sea bienvenido. Y el que ya no le motive mi físico porque me veo más delgado, porque no tengo hombros 3D, le invito a seguir a otra persona que sea gigante y que te inspire a motivar y entrenar más. Soy un imparable y nunca dejes que alguien cambie y baje tu desestima porque no tienes un físico como él quiere. Sí, vales tú. Tú quiérete, ámate como eres. Eres imparable. Eres imparable. Yres imparable. Eres imparable. Eres imparable. Voings imparable. Yres imparable. Tú ici房-最하는, te tunes estressé. Yres imp lại de la Cecontrolled.